Bueno, momento final Decir que agradecer a todos ustedes Porque gracias a ustedes Hemos conseguido en la web de Fundraising En una semana solo 3.000 euros Muchas gracias y gracias a ustedes me puedo comprar esto Bueno, pues esto es lo que tenemos Hostia, ¿qué es esto, tío? Perdón, perdón Bueno, aquí está mi nuevo PC Antes de enchufarlo Ya hemos jubilado La pobre 1060 Que la verdad, muy estética, me encantaba Como la ensamblaba, creo que era Asus Y nada, hemos instalado una Z690 Gaming X DDR4 Y con la 3070 No se ve muy bien, pero bueno La 3070 y nada Un disipador Bueno, aquí está brillando Ahí está la moderada 3070 A ver, que me podía haber comprado La 4090, pero es que Se la dejé para los mineros, tío Que tienen ahí que producir Que tienen que salvar el mundo con el Bitcoin Y todo eso Pues vaya pedazo Vaya pedazo de perspectiva, ¿no? No se ve nada Bueno, y esta es la parte final En la cual ya he puesto los cristalitos Ya sé que hay reviews En las cuales, vamos Esto te lo muestran De una manera muy profesional Pero que quieres, es que estoy grabando Con una cámara de los 90, tío Y la verdad que tengo que configurar Los colorcicos de De la cosa esta Del monstruo este Porque parece que estoy En la frontera de Catalonia Con Francia, tío Que también hay Hay mucha actividad Eso, expectación, expectación Vamos a ver qué hay por aquí Hostia, de nuevo Cabón, todo Bueno, si es verdad A veces me gusta usar estas cositas ¿Qué hay por aquí?